Música Si, tengo un niño que se, hay que remodelizarlo con bomba y se me asfixia y si mi niño se me asfixia, responsable de noche Que vinieron de noche ayer y compusieron la luz y la dejaron así, no, voy a estar más a arreglarla Ya se falta la luz Se sabe, yo que no estábamos jugando de calor hoy anoche Claro, y tuve que amanecer y fuera de mi casa y en mi casa apagando la luz Porque eso es un abuso que la están coitando Hay que ir a prenderle de noche para que dejen esa ratería que tienen Bueno, yo lo que digo es que para acá están apagando la luz Que hay gente que se la roban, pero nadie puede pagar todo igual Hay muchas, hay muchas casas, si no va a lo curro Bueno, que ayer estaban trabajando ahí Según ellos estaban trabajando que la iban a Que iban a poner la lámpara Que era la lámpara que estaba dañada Entonces, de ahí para acá Anoche cuando la conectaron, de ahí para acá no hay luz ¿Ustedes están al día con el pago? Miren mi último recibo, dime qué pasó Y fue de ayer para acá ¿Y entonces por qué se la han cortado? Que hay gente que roban luz Pero el que la roban, uno no tiene culpa con eso De que el otro se la robe Que ellos son los que tienen que tener su seguridad para que no se la roban Pues no lo puede uno pagar El que está pagando no puede tener que ver con eso De que la roban, es ellos que tienen que saber Entonces vienen y se llevan la luz entera Dejan la calle y ven enterito Ustedes apagados